Bueno, Celeste, ¿cómo estás? ¿Te viniste hasta Chosmalal? Vos tenés doble turno y te viniste con tu hijito hoy. Sí, es la primera asamblea que vengo, que es en otra localidad que no sea Neuque Campital. Y como bien saben, la mayoría de las que estamos en doble turno también somos madres. Entonces tenemos que organizar nuestra vida familiar para venir un día sábado, con todas las condiciones que eso implica, porque la mayoría de las personas que estamos en doble turno tenemos que organizar el fin de semana para organizar la semana, justamente. Así que bueno, lo importante es venir y participar, porque como venimos viendo, se están llevando a cabo situaciones que no son legales, ya como que nos acusan de ilegales, ya con la otra asamblea. Así que bueno, invitamos a participar y invitamos sobre todo a replantear esta organización que volvieron a ejercer nuevamente en una ciudad que nos queda sobre todo muy lejos y sabemos la intención que hay atrás de traer esta asamblea justamente a esta localidad. Bueno, muchas gracias.